El Ayuntamiento de Musquis ha aprobado las bases para contratar la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el documento que marcará las líneas estratégicas del desarrollo futuro del municipio. El coste estimado inicialmente es de 337.000 euros, no obstante, el precio no es lo importante. De hecho, se valorará con los mismos puntos que la participación ciudadana, porque desde el Ayuntamiento se primará aquellas aportaciones de las entidades del pueblo, siempre y cuando sean realizables, pero sobre todo porque se busca un planeamiento de calidad. El plan urbanístico va a ser lo que marque el desarrollo de Musquis durante los próximos 20 años. Entonces nos parece que es muy importante encargar un trabajo para que se haga con una calidad excelente o la máxima que podamos contemplar. En este aspecto el precio nos importa, pero lógicamente no es lo más importante, porque vamos a dejar asentado sobre este trabajo el crecimiento de Musquis para los próximos 20 años, como bien decía. Entonces en este aspecto vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que los trabajos que se presenten sean trabajos de calidad y luego ese comité de expertos, que en su momento habrá que nombrar para que haga esa valoración de ofertas, nos ayuden a seleccionar la oferta de mayor calidad para el trabajo municipal. Efectivamente, las ofertas serán valoradas por el Servicio Técnico Municipal y por un comité de expertos. Al Ayuntamiento de Musquis, que se ha fijado en el modelo de desarrollo urbano de Bilbao, le gustaría incluir en este órgano al director de urbanismo de la capital vizcaína. Teniendo en cuenta los plazos previstos por la ley, para principios de año, Musquis contará con un nuevo plan general de ordenación urbana. Las normas urbanísticas que se utilizan actualmente estaban ya desfasadas. Las normas datan de principios de los años 90, las actuales. Entonces, son unas normas que, lógicamente, no están adaptadas a la situación actual del municipio, se han quedado antiguas. Y, bueno, pues en Musquis, a lo largo de los últimos años, se ha ido haciendo actuaciones puntuales a base de modificaciones concretas, ¿no?, pues un promotor proponía una ejecución de una unidad urbanística en una zona concreta, se hacían todos los trámites necesarios y se realizaba. Bueno, pues creemos que ya es el momento de definir esto bien. Lógicamente, aquí tengo que recordar que era uno de los compromisos de este equipo de gobierno a la hora de firmar un pacto de legislatura. El nuevo plan general de ordenación urbana de Musquis deberá definir lo que es suelo urbano, industrial, destinado a equipamientos o verde. Uno de los requisitos indispensables será articular la forma de convertir el río Barbadún en el eje vertebrador de la localidad. Para eso, desde Musquis, ya desde el equipo de gobierno, estamos dando pasos importantes en reacción de memorias, en conversaciones con el Departamento de Aguas, para futuras actuaciones que queramos hacer en el río. Las conversaciones van por buen puerto y nos queda materializarlo en algún documento para que luego se pueda ver plasmado en la realidad. La idea pasaría, pues como ya he comentado en alguna ocasión, en tratar de que el río Barbadún sea transitable en bicicleta o andando desde el Pobal hasta la playa de la arena. Lógicamente esto no lo vamos a poder conseguir ni en dos años ni en tres, pero bueno, pues vamos a hacer esfuerzos para que en distintas fases podamos seguir, poder desarrollar esto. Asimismo, Memerea será la zona de expansión del municipio de Musquis, pues dispone de espacio para crecer. Se pretende regular el suelo en Cobarón, pues este barrio ha crecido de forma desordenada y se quiere dar otra imagen a las carreteras generales que discurren por la localidad, con el fin de hacerlas más transitables para los vecinos.